La Gobernación del Valle del Cauca se une a la conmemoración del Día Mundial del Agua, destacando el trabajo que realiza la UES Valle a través del Plan de Intervención para la Sostenibilidad y el Mejoramiento de la Calidad de Agua del Consumo Humano en los Acueductos Rurales de los Municipios de Categorías 4, 5 y 6, en un trabajo articulado con las Comunidades Gestores del Agua y las Administraciones Municipales. A partir del año 2016, una decisión política muy importante creó el Consejo Departamental de Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Valle del Cauca. Esto agrupó a más de 43 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil para trabajar por la preservación del agua en nuestro departamento. Y paralelamente a esta decisión política, se elaboró un proyecto conjunto por estas instituciones que trabajó una intervención por espacio de 6 años, inicialmente por 5 cuencas y ahora se ha ampliado a 10 cuencas prioritarias en nuestro departamento. Se ha tenido en cuenta mucho las asesorías de la UES y ellos son los que nos dan como el derrotero a cuál acueducto hay que apoyar y sobre todo en qué hay que apoyarlo. Y de esa manera puedes mejorar la calidad del consumo humano. Quiero pedirle a los demás alcaldes del Valle del Cauca, a los vallecaucanos, a que estemos todos comprometidos con el medio ambiente porque al estar comprometidos con el medio ambiente sembrando árboles y comprando terrenos, estamos trabajando en pro de que nuestras futuras generaciones tengan agua. Cuando recién vino la UES Valle, pues ellos nos mostraron las muestras del agua, los resultados y el agua estaba en muy mala, o sea, los resultados eran de mala calidad del agua. Entonces, desde que inicié el proyecto, el proceso con la UES Valle y la administración, pues se ha visto el cambio porque ya pues vamos a tomar un agua potable que se puede decir que va a reducir enfermedades para los niños como para los adultos mayores y que va a mejorar una calidad de vida rotundamente.